¡Suscríbete al canal! Queremos estar con usted, no preferimos Júpiter Somos muchachos verdosos, tenemos muy excepcional Y nadie puede disfrutar, no seremos ignorados Son orcinimos aliens, venimos del espacio No seamos mamíferos, más queremos ser humanos Te daremos muchas risas cuando nosotros cantamos Nuestras canciones muy tontas que te gusten esperamos Queremos ser sus amigos, no causamos los problemas Disfruta nuestro programa porque es muy fantástica Con orcinimos aliens, los chicos del espacio No nos seamos cubanos, más queremos ser humanos Son orcinimos alien, sus compañeros frívolos Mamíferos no pequeños, o mexicanos verdosos Venimos del espacio, con instrumentos rock and roll Queremos ser sus hermanos, queremos ser humanos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!